Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Y planteen sus ideas rodeando estos objetivos de desarrollo sostenible. Igual forma a toda la ciudadanía para que le hagamos un seguimiento riguroso a los próximos gobernadores y alcaldes de las entes territoriales. Y por favor, elijamos personas que tengan ideales aterrizados a generar soluciones a problemáticas reales. Agradezco su atención y les deseo éxitos en sus labores diarias. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro. Carrera 12, número 1423. Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza. Segundo Piso. Local 206-207. Piso Centro. Piso Centro. Piso Centro. Piso Centro. Toto. Gracias por ver el video.